¿Qué voy a hacer? Ya no quiero vivir sin ti, no lo soporto No voy al baile, me quedo encerrado, tomando en mi cuarto Me deslumbró tu lindo caminar, también tu pelo largo Sé que en las noches te voy a soñar y eso me está matando Qué linda boca, qué lindo mirada y hermosa chiquilla Aunque me muera, quiero repetir mi linda pesadilla Aunque me muera, quiero repetir mi linda pesadilla Voy a quedarme de luto hasta que me encuentre contigo Siempre que voy a la playa, recuerdo el amor que vivimos Si tú estás con Dios, ¿por qué no me mandas una señal? Quiero que me lleves, porque prefiero contigo estar Me deslumbró tu lindo caminar, también tu pelo largo Sé que en las noches te voy a soñar y eso me está matando Qué linda boca, qué lindo mirada y hermosa chiquilla Aunque me muera, quiero repetir mi linda pesadilla Aunque me muera, quiero repetir mi linda pesadilla Voy a quedarme de luto hasta que me encuentre contigo Siempre que voy a la playa, recuerdo el amor que vivimos Si tú estás con Dios, ¿por qué no me mandas una señal? Quiero que me lleves, porque prefiero contigo estar Quiero que me lleves, porque prefiero contigo estar Quiero que me lleves, porque prefiero contigo estar